Al recibir de visita a su similar de Belén, en un partido disputado el domingo y con un visitante poco favorable a la lluvia, el equipo generaleño no logró la victoria. Solo pudo obtener un punto de los tres que estaban en juego. El marcador fue de dos por dos. Los goles del bando anfitrión fueron anotados por Michael Ortiz y Francisco Flores. El encuentro no fue fácil para los guerreros del sur, sin embargo mantuvieron la defensa hasta el segundo tiempo, cuando por un descuido de Luis Pérez le propiciaron el empate a los Belénitas. Así lo afirmó el director técnico Luis Fernando Fallas. Sí, venimos cometiendo ciertas desatenciones, las hemos tratado de corregir, pero hoy no es posible que un jugador me cambie las indicaciones que se le dan cuando tiene que marcar. Entonces por ahí cae el gol. Si usted cambia las cosas que hemos trabajado, las que hemos planificado, te van a castigar y nos castigan con ese gol al último minuto. Yo creo que es un partido complicado, difícil por todo lo que es el campo, siempre va a estar difícil para los dos equipos. Gracias a Dios aprovechamos y pudimos darle vuelta al marcador. Sin embargo, como te digo, un partido que te cuesta, que le tenés que dar vuelta y al final por ese tipo, eso no son desatenciones, eso son dos obediencias. No, creo que yo lo hablé con un compañero, que cambiáramos simplemente, como varias veces he dicho que lo que cambio en el momento con un compañero es tal vez porque me sienta mejor para ir ahí y lo hemos hecho bien. Esta vez lo hice, pero bueno, fue que no se entendió al 100%, pero bueno, si él dice que es totalmente responsabilidad mía. Bueno, en el último minuto ese gol duele porque faltando un minuto nacen ese gol y nos sacan los tres puntos aquí en casa y creo que de verdad sabe mal, sabe mal este partido. Con el resultado, Pérez Celedón llega a 15 puntos y se encuentra en la sexta posición.